Venimos Lagarto hasta Barrio General Bustos, estamos justamente en Diagonalica y Yadarola, en esta plaza. En realidad es una plazoleta, Sorbendo Martínez es la plazoleta donde está este mástil. Un mástil donde todos los días flamea la bandera argentina, colocada por Baldo y por Amalia. Quienes están aquí junto a su nieto Julián, pidiendo al municipio que le vuelvan a colocar el cable, la cuerda, que les permitía todos los días izar la bandera a través de este mástil. Bueno, Baldo, esto lo hacen ya desde hace varios años, ¿verdad? Buen día. Sí, sí, más de cuatro años que lo hacemos permanente. No te doy la fecha exacta porque no la tengo, pero son más de cuatro o cinco años que lo hacemos todos los días. ¿Qué pasó ahora? Bueno, la cuerda de la bandera se ajusta mucho porque estaba la rondanda seguramente, no puedo confirmarlo porque no soy técnico, se endurecía mucho. Yo entonces con una pinza, esta, me ayudaba a hacer el izamiento tranquilamente y se cortó, se cortó hace unos días. Yo hacerle la parte de abajo, pero el resto no lo puedo hacer por la altura. Es imprescindible que vengan gente especializada para poderla seguir izando normalmente como siempre. Lo hacemos por amor a la patria, digamos. No hay respeto a nuestra insignia para que el pueblo nuestro pueda ver planea todos los días una bandera nacional con un sol radiante. A ver, Amalia, incluso tienen bandera nueva, ¿sí? A ver, la traigo. Es una bandera nueva que estaban por estrenar y que, bueno, la alcanzaron a izar, pero, digamos, ahora se quedaron sin la posibilidad de izarla. Ahora, ¿la tienen desde el 9 de julio, señora? Sí, del 9 de julio la estrenamos y el 10 se cortó el cable. Claro, ¿una vez la pudieron izar en la fecha patria y nada más? Una sola vez, una sola vez la pudimos izar. Claro. Me decía que este mástil tiene una historia particular para su familia. Para mi familia, sí, porque nosotros en el año 50 vinimos a vivir acá al barrio, estaban haciendo el colegio incluso, y a mi papá le dieron la bandera para que la coloque todos los domingos. Claro. Así que es toda una historia con la bandera. Y usted adoptó el legado de izarla. Sí, él, para que no la sacaran, mestre, la hicieron poner esa noche y él dice, mira, tengo miedo que la vayan a sacar, dice. Entonces la bajo, la guardo, y al otro día empezó a izarla todos los días, desde ese día. Claro, claro. Y bueno, es un orgullo, me imagino, para ustedes todos los días tener este compromiso, que también seguramente deja un legado para el nieto que está acá, abrazado de la bandera. Sí, para el nieto y los bisnietos. Mirá vos. Los bisnietos, ya. Qué bárbaro. Bueno, es, a ver, una simple cuerda, simplemente, pero lógicamente por la altura ustedes no pueden arreglar. Y la yoldana nueva, porque sin duda, por eso se cortó la cuerda. Claro. Por la yoldana que la hizo con la pinza, porque no puede con la mano. Claro. Pero está bien. Bueno, le falta la cuerda. Pero que nos den... Claro, ahí está. La predisposición está. El orgullo lo tienen todos los días levantarse para izar esta bandera. Falta, lagarto, la cuerda, porque se tensó tanto que se cortó. Sí, sí, sí. Bueno, acá están esperando, Baldo y Amalia, junto a sus nietos, sus bisnietos, la posibilidad de seguir izando todos los días la bandera, como vienen haciéndolo desde hace ya cinco años. Ellos viven justo enfrente. Por eso, Baldo tiene la posibilidad todos los días de cruzar con la bandera, colocarla, izarla, en un gesto patriótico, individual, pero que lógicamente cobra sentido en todo el barrio. La verdad que es maravilloso. El hombre hace 20 años que va a izar la bandera y va ahora con los nietitos para que también continúen con esta costumbre, con este compromiso. Y hace cuatro o cinco días que no lo puede hacer porque se le rompió la soga para izarla y obviamente eso se necesita un aparato que pueda elevarlo porque es alto. Los muchachos de la Muni que tienen esos hidroelevadores podrían ir en un ratito, cambian el alambre, así, bueno, es un gesto de este hombre, ¿no? Para verdaderamente, para imitar y para mostrar. Esta es una buena noticia del día, a pesar de que le falta el alambre, pero encontrar un tipo que tiene el corazón puesto en este país y todos los días, por su cuenta, nadie le paga, nadie le ha dicho, va e iza la bandera. Qué lindo. Qué bárbaro. Qué lindo gesto. Muy lindo, muy lindo. ¿Cómo no va a estar ahí el camión con la escalera hidrante para, no recuerdo, no sé cómo se llama? Una grúa. Sí, una grúa. Sí. Para poner el hilo, para poner el alambre y así se puede hacer funcionar el izamiento de la bandera. Es un cable de acero, ¿no? Sí, es un cable de acero. Hay que tensarlo. Hay días que estaba, dice, que estaba muy tensado y que lo tenía que girar con la pinza porque, claro, queda muy mal, muy duro, muy duro. Bueno, felicitaciones ahí para los vecinos, para el vecino, para el amigo y obviamente para su esposa y para su nietito que va a continuar con este legado de izar todos los días, todos los días que pueda, la bandera argentina en una plaza de un barrio de Córdoba. Qué hermoso. Qué bárbaro. Muy lindo. Lindo gesto. Muy lindo gesto. Muy lindo gesto. Bueno, muy bien por los chicos de la producción con este hallazgo de buena onda. Como podrían ir los muchachos de la grúa ahí, alumbrado, y también del gobierno mandarle la de Córdoba. Claro, y mandarle las dos banderas, la de Córdoba, el que hice, las dos. Y pongan las dos ahí, que bien, flamendo arriba. Hacemos otro mástil más y listo. Bueno, muy bien. Gracias, Andy. Un beso para los dos, ¿eh? Mis felicitaciones. Muy lindo, muy lindo gesto. Muy lindo gesto. Gracias. Hermoso. Muy lindo gesto.